La organización de la Federación Regional de Rondas Campesinas Indígenas de Cajamarca. Cuéntenos al respecto de la gran movilización que están preparando. Bueno, esta movilización se está coordinando a nivel nacional de las 20 regiones que pertenecen a la CUNARC de la Federación Nacional de Rondas. Estamos invocando en contra del Tribunal Constitucional por una sentencia emitida en contra de los compañeros de las Rondas de las Malvinas que pertenecen a la provincia de Jaén, que nos están quitando jurisprudencia a todas las rondas campesinas. O sea, nos están limitando nuestras funciones que hemos ganado hasta el día de hoy. ¿Quiénes se están sumando a apoyarnos también? Nosotros estamos primeramente llamando a la organización, a todas nuestras 13 provincias de nuestra región para acatar esta movilización contundente del día 30. También hacemos hincapié a la población que ha visto nuestro trabajo y ha notado nuestros frutos que hemos dado erradicando la delincuencia, no solamente en favor de los campesinos, sino también de los ciudadanos, así como la gran función que están haciendo las rondas urbanas en diferentes provincias de acá en el mismo Cajamarca. ¿Cuál es el pleno de reclamos que ustedes sustentan para esta movilización? Nosotros estamos exigiendo con esta movilización al Tribunal Constitucional que derogue la sentencia, que anule, mejor dicho, la sentencia emitida, la 0048, en contra de las rondas de las Malvinas, que perjudica a toda la organización rondera de nuestras 20 regiones. ¿Cuáles son las actividades para el día 30? ¿Dónde la concentración? ¿Por dónde se va a movilizar? La concentración va a ser 10 de la mañana al frente de la Poliería Medi-Lenin y de ahí partiríamos con una movilización por las principales calles de nuestra ciudad de Cajamarca. ¿Para entregar algún documento, alguna autoridad? Sí, en eso estamos también, para hacerles hincapié nada más de nuestra movilización que va a ser pacífica, queremos coordinar con el general, con la subprefecta, por el tema, que somos muy respetuosos, además nosotros no estamos pidiendo algo fuera de lo común, sino estamos queriendo que la población y las autoridades también conozcan nuestro malestar, que nos están haciendo retroceder casi todo lo logrado en los 40 a 50 años de organización rondera, y por lo cual también nosotros no solamente vamos a luchar en las movilizaciones, sino que también, gracias a la IDS, también se va a luchar jurídicamente para que vean el tema en Lima y se pueda buscar la nulidad, o una resolución que anule la sentencia ya emitida. Sabemos que estamos a puertas de unas elecciones, están haciendo las coordinaciones para evitar que tengan tintes políticos estas convocatorias. Exactamente, nosotros, mi persona a lo menos, no tiene ningún tinte político, no pertenece a ningún partido político, pertenecemos al frente único de la organización rondera, la cual también no podemos exigir que pertenezcan a ningún partido, porque ese es popular, ahí hay diferentes tipos de convicciones, tanto azules, verdes, marrones, lo único que nosotros estamos buscando es la unificación para sacar adelante esta organización. También en el cual también nosotros estamos manifestando que al Congreso de la República también sean conscientes y que ya no se esté permitiendo que el Tribunal Constitucional se elija a dedo, sino que también se elija por voto popular para poder conocer el tipo de personas que nos van a representar en la máxima estancia, las personas que sepan la realidad y las adversidades que pasa toda nuestra región y nuestro país en su conjunto. Más allá de las rondas campesinas, las rondas urbanas, ¿se han comprometido en esta movilización rondas urbanas de Cajamarca? Exactamente, las rondas urbanas, las rondas campesinas, estamos unidas en esta movilización, porque no solamente nos están afectando las rondas campesinas, sino también a las rondas urbanas en su conjunto, y el Tribunal Constitucional parece que no supiera nuestras funciones y nos está quitando prácticamente de porrazo, nos están quitando las leyes ya, la 27908, el artículo 149, y encima creo que desconoce del convenio internacional que nos favorece a las rondas campesinas. Por eso es lo que nos sorprende el tipo de personas que nos están representando en las máximas estancias. Ahora, si es que el gobierno no atiende su pliego de reclamos, ¿qué acciones son van ustedes? Esta es la primera marcha que estamos programando, de acá vamos a evaluar después de esta movilización, ¿qué vamos a seguir haciendo? Nosotros, como siempre hemos demostrado, nunca nos hemos cansado cuando hemos decidido que nos derogara algo, o sacar también algo a favor de las rondas, porque es el bienestar no solamente de las rondas, eso hay que entenderlo, y desde estos medios de comunicación hago un llamado a toda la juventud, universitarios, población en general, que el Tribunal Constitucional está dando con esta sentencia de la Ronda, está diciendo a la delincuencia, actúen y hagan lo que ustedes quieran, porque ya prácticamente se está viendo de que ya no les gusta que nosotros apoyemos a la policía y fiscalía en la paz social que se busca, y sería nuestro único objetivo de hoy en adelante. Juan Carlos Guevara Pérez, actual secretario de organización de la Federación Regional de Rondas Campesinas y Indígenas de Cajamarca. ¿Qué hay que decir, Mariano? Sí, bueno, teniendo en cuenta que también nos están respaldando la población entera para este 30 de noviembre, porque la Ronda Campesinas, dado que ha contribuido en la paz y la tranquilidad del campo, y también de la ciudad, por ejemplo, las rondas urbanas, cuánto ha contribuido en controlar la delincuencia en la ciudad. Entonces, y eso no solamente, o sea, este 30, no vamos a salir solamente ronderos, sino también la población en general nos ha ofrecido su respaldo a nivel nacional. En algunos lugares van a hacer paro, movilizaciones, plantones, de acuerdo a las posibilidades. Algo que estamos también en un estado de emergencia. Por eso es que también un poco limita la participación de los ronderos, pero de todas maneras van a venir. Recomendando que hay que guardar todos los protocolos, lavado de manos, el destazamiento y la mascarilla también. ¿Serán pacíficas de esta movilización? Sí, por primera movilización pacífica, no vamos a hacer todavía ningún bloqueo. Regresamos con más el portafolio periodístico. Muchas gracias.